San Lorenzo es la Vuelta a Buedo. Ha sido una promesa de esta dirigencia, en algún punto en cuanto a fechas incumplidas, por la emoción de aquel momento, pero está claro que están trabajando para tratar de conseguir ese objetivo de la Vuelta a Buedo. Hace un par de días, ayer mejor dicho, nos llegó la información de que San Lorenzo firmó un contrato con el Vice Fideicomisos, que va a proteger los fondos para la construcción del tercer estadio de la historia de San Lorenzo. Ya hicimos dos, vamos a hacer tres. Ese es el eslogan o lo fue en algún momento. Muchos o unos cuantos hemos puesto plata para el Fideicomiso que nos permitió comprar los terrenos de Avenida La Plata. Y la Vuelta a Buedo es una de las banderas del hincha de San Lorenzo. Y en estas horas apareció una foto de gente del Vice Fideicomisos, con algunos dirigentes de San Lorenzo, del oficialismo y algunos de la oposición también. Y me parece que es la noticia del año a esta altura del partido. Porque con este acuerdo San Lorenzo a partir de ahora, el 31 de julio hay una asamblea que tiene que aprobar este contrato. Si la asamblea aprueba el contrato, a partir de ahí será el momento de empezar a recaudar dinero para que el Vice Fideicomisos lo administre, lo potencie, genere más dinero con ese dinero y San Lorenzo pueda definitivamente empezar a planificar el estadio de la Avenida La Plata. Para ver si esto es así como lo estoy contando y para que nos dé algunos detalles mejores y más certeros, vamos a saludar a Raúl Sánchez. Raúl Sánchez, le voy a preguntar a él qué cargo tiene en el Vice Fideicomiso. Raúl, ¿cómo te va? Buenas noches. Diego Arvili, Santiago Ceballes y todo San Lorenzo de América en Radio Tren Topic te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien. ¿Qué cargo tenés vos en el Vice Fideicomisos? Estoy ocupando la cámara para tratar de enfocar un poquito mejor. Ahí vamos. Ahí estás bien, ¿eh? Yo soy Vicepresidente de Vice Fideicomisos. ¿Qué es el Vice Fideicomiso? ¿Qué significa la sigla Vice? Bien, bien. Vice es el Banco de Inversión y Comercio Exterior que depende del Ministerio de Economía. Es un banco público. Y Vice Fideicomisos es una empresa controlada por el Banco Vice. El Banco Vice posee el 99,6% de las acciones de Vice Fideicomiso Sociedad Anónima. Es una empresa controlada por el Banco Vice y que se especializa en administrar fideicomisos públicos y privados. Bien. Hacé un punto ahí. O sea, con este acuerdo que el Vice Fideicomiso hizo con San Lorenzo, si el 31 de julio en la Asamblea se aprueba este contrato, ustedes con el Vice Fideicomiso se van a encargar de administrar el dinero que vaya ingresando a San Lorenzo para la construcción del nuevo estadio de la Avenida La Plata. Digo bien. Decís bien y te hago una aclaración ahí. Dale. Nosotros, a partir de la aprobación de la Asamblea, aprobamos el contrato. Ok. En nuestro marco de reunión de comités, un comité de gestión y un directorio. Y automáticamente tenemos que iniciar el proceso de inscripción del fideicomiso, que es inscribirlo en la Inspección General de Justicia, sacarle un quit, o sea, inscribirlo en la FIP, y también abrir una cuenta bancaria que va a ser una cuenta específica del fideicomiso. Es una cuenta independiente de las otras cuentas que puede tener el Club de San Lorenzo y que solamente va a estar destinada al objeto del fideicomiso, que el fideicomiso en sí es un contrato. Pero quería hacer esta aclaración sobre la inscripción, porque hace pocos meses atrás, este año, dos, tres meses, una discusión con otro fideicomiso de otro club. Sí, con los independientes y Malatea que lo inscribieron en Neuquén y tuvieron que traerlo a la Ciudad de Buenos Aires por el pedido de la Inspección General de Justicia. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, primero, aclaro, en ese fideicomiso no está independiente. No, hay dos particulares. Uno es Malatea y el otro es Pepe Santoro. Sí, y hay, creo, tengo entendido, tengo entendido que se incorporó un abogado también, pero no está el Club Independiente, a diferencia de este fideicomiso que es entre el Club de San Lorenzo y vicefideicomiso. Es decir, eso es una gran diferencia en el fideicomiso que va a firmar San Lorenzo y a tratar San Lorenzo en su asamblea. Sí. Es un fideicomiso donde San Lorenzo forma parte del contrato. Bien. De hecho, la estructura del fideicomiso tiene un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo es el que toma las decisiones sobre el fideicomiso. Nosotros solamente cumplimos instrucciones que nos da ese comité ejecutivo y está conformado por el presidente de la institución, por el presidente San Lorenzo de Almagro, por el vicepresidente San Lorenzo de Almagro, por el secretario general de San Lorenzo de Almagro y por el tesorero de San Lorenzo de Almagro. Bien, hace un punto ahí, Raúl. Espera, porque estoy acomodando acá unas cosas porque quiero que los que están en Instagram escuchándonos también lo puedan hacer de la mejor manera. Acomodame esto, cabrita, por fa. ¿Están escuchando bien o no? No, perfecto. A vos, perfecto. El tema que estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook, por las diferentes plataformas y queremos también que los que están en Instagram te escuchen bien. Estamos hablando con Raúl Sánchez, que es vicepresidente del vicefideicomiso, que se va a encargar de administrar el dinero que San Lorenzo recaude para poder hacer el nuevo estadio. El vicefideicomiso va a estar a nombre de San Lorenzo, lo van a firmar, decían los principales dirigentes que tiene hoy la institución. Tiene un comité ejecutivo que está compuesto, hay dos comités previstos. Un comité ejecutivo que es la conducción del fideicomiso, que es la figura de ser fiduciario, que está constituido por el presidente del club, por el secretario general del club, por el vicepresidente del club y por el tesorero del club. Esto es importante, ¿por qué? Porque el día de mañana el fideicomiso está previsto en una elección de cuatro años. En esos cuatro años la institución tiene elección. Si cambian las autoridades, esto es muy importante, lo aclaro, porque yo sé que es un tema que se debatió sobre todo en el ámbito de la oposición. Sí. Si llegan a cambiar el día de mañana autoridades, que es un tema que resuelve el socio y la asocia de San Lorenzo, el fideicomiso se mantiene porque está resguardado por los cargos de la institución. Tiene, entre comillas, digamos, aunque suene repetitivo, una institucionalidad. A diferencia del fideicomiso Maraquea, que es un fideicomiso entre privados que recauda plata y después se la transfiere independiente. No forma parte de ese fideicomiso. Este fideicomiso que San Lorenzo está firmando, este contrato está firmando con el vice fideicomiso, que es una entidad internacional y pública, se firma entre ustedes, entre la entidad y San Lorenzo. Te hago una pregunta. Estamos con Raúl Sánchez, que es vicepresidente del vice. Pregunta para que el hincha y el socio tenga claro esto. ¿De dónde se va...? A ver, lo que fui averiguando es de dónde se va a sacar el dinero para que San Lorenzo pueda hacer ese estadio. Me dijeron que hay diferentes etapas, si se quiere, para ir consiguiendo el dinero. ¿Esto es así? Mirá, este es un fideicomiso que administra una obra. En síntesis, estamos administrando una obra. ¿Cuál es la obra? El proyecto de master plan que defina San Lorenzo. Esa obra, ese master plan, tiene como elemento sustantivo más importante la construcción de la cancha de San Lorenzo en moderno, claramente. Bien. Hay un master plan porque hay playa de estacionamiento, hay otros comercios aledaños, no es sorprendente del estadio. Entonces, uno prevé que esa obra no se hace en un día, está previsto que se va a demorar cuatro años, por lo menos la obra, entonces, en el transcurso de esa obra, lo que tiene que conseguir San Lorenzo son los fondos. Y los fondos no se van a conseguir de golpe, ojalá San Lorenzo tuviese la posibilidad de conseguir el costo total de la obra de un día para el otro, pero no, no va a ser así. Y la experiencia que tuvo San Lorenzo, que fue muy buena en la compra del terreno, a pesar de que fue muy buena, demostró que lleva un tiempo reconectar la plata. Sí. Entonces, hay distintos ítems por los cuales puede ingresar dinero. Por ejemplo, la comisión directiva de San Lorenzo aprobó que la venta, lo que era el depósito, el tinglado, lo que era de Carrefour, va destinada al Fideicommerce. A ver, hace un punto ahí. A mí me dicen que con el, la palabra que me dijeron, si no me equivoco, es desguace, el desarmado de Avenida La Plata, San Lorenzo tiene previsto recaudar cerca de 100 millones de pesos. Eso es lo que nos informó a nosotros, los miembros de la comisión directiva, y esa plata, por ejemplo, que se va a recaudar rápidamente, va a llevar unos meses, no se desarma de un día para el otro tampoco, ese depósito, automáticamente va al Fideicommerce. Ahora, después San Lorenzo, y esto quiero rescatarlo, fue un tema de diálogo. Nosotros hace más de un año que estamos dialogando en la comisión directiva este Fideicommerce. No es un tema que salió de un día para el otro. Hace más de un año que estamos dialogando. Vimos distintas alternativas de cómo podemos ver las firmes. Cuando vos hablás, hace más de un año que estás hablando con la dirigencia de San Lorenzo. ¿Con qué dirigentes en particular? No, nosotros estamos dialogando con Miguel Mastrochimone, con Jorge Balsas, con Sergio Constantino, con Horacio Rezaigor, hace más de un año y en el último año, en este año, se han sumado agrupaciones de la oposición, tanto que tienen representación en la comisión directiva, en la asamblea de representantes, o que no son nuevas, pero que se han sumado al diálogo de tratar de construir este Fideicomiso y llegar a la construcción del Master Plan. Ok, pero el comienzo de todo esto decís hace más de un año con los que son actualmente... Claro, presidente... Las autoridades. Las autoridades de San Lorenzo. Bien, bien, bien. Eso me parece que es interesante destacarlo, ¿no? Porque en algún momento se habló, vos lo sabrás, no sé qué cuadro sos, pero digo, que hay pro y contra en San Lorenzo y que hay elecciones a fin de año. Se habló que algún candidato tenía negociación con ustedes y la dirigencia aparentemente trabajó en silencio, porque si vos me decís que hace más de un año que están trabajando con ustedes, yo me estoy enterando ahora. Sí, somos dos. Fue en silencio y hasta fue hablado y hasta fue consensuado que en el momento que San Lorenzo entró en el proceso electoral se suspendió el avance del Fideicomiso porque iba a entorpecer el proceso electoral una vez que el proceso electoral siguió de largo y tuvo los hechos que ya todos conocemos. En marzo se retomó el diálogo y quiero destacar algo. Yo en el mes de mayo con el equipo técnico que dice Fideicomiso participé de una reunión de comisión directiva que por lo que yo entiendo habían ampliado porque había más de 40 personas por lo menos. Fue muy cordial, me trataban con mucho respeto, no tengo nada para decir y me pareció necesaria para aclarar algunas cuestiones respecto a nuestra empresa y respecto a lo que estábamos dialogando. Me pareció que todo el proceso de discusión del Fideicomiso fue un proceso muy serio, muy sano, en donde hubo un intercambio permanente de ideas y de criterios. Y uno de los temas era de dónde San Lorenzo obtiene los recursos para construir el estadio. Porque, yo quiero dejar una aclaración porque a veces se confunde, no es que Vice va a ser un préstamo, San Lorenzo va a recaudar los recursos. Lo va a depositar en el Vice y el Vice Fideicomiso que es el banco que va a trabajar y ustedes lo administran. En esa, vamos a ir por parte. San Lorenzo consigue los primeros 100 millones de pesos que son cerca de 2 millones de dólares aproximadamente hoy por el desarmado de Avenida La Plata. Depende de qué valor tomen. Ah, porque es el oficial, ¿no? En ese es el dólar oficial, ¿no? Claro, claro. Bien, bien, entonces es mucho más, es mucho más, entonces. Bueno, 100 millones de pesos, se los deposita en el Vice Fideicomiso en el Fideicomiso de San Lorenzo. En la cuenta del Fideicomiso de San Lorenzo. Va a tener un nombre, de hecho la asamblea tendría que votar un nombre. Bueno, vamos a suponer Fideicomiso San Lorenzo. ¿Y ustedes qué hacen con esa guita? ¿Ustedes la trabajan, la administran, la guardan, San Lorenzo consigue interés por tenerla depositada ahí? Obvio, se hacen inversiones financieras en un marco de acuerdo con San Lorenzo. Ahí siempre, viste, hay debates con las inversiones financieras. Nosotros somos de resguardar que sean seguras, que tengan una probabilidad cierta. Hay gente que le gusta arriesgar más, pero arriesgar tiene sus consecuencias un día perdés. Entonces, nosotros le recomendamos a la Comisión Identiva decir, vamos a lo seguro y ustedes pueden rendir que ese dinero tiene un rendimiento financiero que queda en las cuentas del Fideicomiso. Eso ocurre en todos los Fideicomisos. Y después se va sumando y acumulando recursos al Fideicomiso. O sea, en una primera etapa la idea es desarmar Avenida La Plata y que con ese desarme y desguace, como quieran llamarlo, se arranca de 100 millones de pesos. Eso se deposita en la cuenta del Fideicomiso de San Lorenzo en el Vice y ustedes lo administran y lo van tratando de hacer incrementar con diferentes negocios inversiones financieras. Bien. Y te hago una aclaración aquí. Sí. Te hago una aclaración para seguir profundizando en los Fideicomisos. Nosotros cobramos, obviamente, un... Ah, es un buen dato. ...por administrar el Fideicomiso. Yo le sacaba la cuenta en esta reunión del viernes, lo dije siempre, lo dije en la comisión directiva y lo dije el viernes y lo ratifico ahora. Yo sacaba la cuenta de cuánto cobra Maratea por el Fideicomiso independiente y cuánto cobramos nosotros. San Lorenzo tenga 900 millones de pesos en el Fideicomiso, Maratea cobra el 5%, 45 millones. Sí. Nosotros vamos a cobrar 40 millones menos. San Lorenzo está ahorrando 40 millones de pesos por hacer el contrato con Vice Fideicomiso. Que a su vez ustedes van a hacer que ese dinero de San Lorenzo se incremente con diferentes... Eso te hago una aclaración. Santiago Maratea también lo hace. Sí, pero él lo hace con Mercado Pago. Obvio. Ahora no. Ahora no. A partir... Mira, te voy a hacer una aclaración. A partir que se inscribió en la Inspección General de Justicia... ¿Por qué se inscribe en la Inspección General de Justicia? en la Inspección General de Justicia. Eso también es una aclaración importante. Porque el domicilio es San Lorenzo. Es capital. Es la Ciudad de Buenos Aires. Es la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces... Y el de Maratea también es la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, está obligado a inscribir en la Inspección General de Justicia que es el contralor que tiene sobre los instrumentos de Fideicomiso. Bien. Estamos hablando con Raúl Sánchez que es Vicepresidente del Vice Fideicomiso que es el banco con el que San Lorenzo firmó un contrato que tiene que aprobarse en la próxima Asamblea el día 31 de julio para que San Lorenzo arme un Fideicomiso para empezar a juntar dinero para la construcción del estadio en Avenida La Plata. La idea, la primera es desarmar los terrenos de Avenida La Plata, el desguace del tinglado y que eso le genere a San Lorenzo 100 millones de pesos aproximadamente. A partir de allí me imagino que el club va a armar alguna campaña de aportes privados de los socios si se quiere y que además llegará a algún acuerdo para el naming del estadio, para los locales que se van a construir en los alrededores. Todo ese dinero que San Lorenzo vaya consiguiendo va a ir a esa cuenta del Fideicomiso a nombre de San Lorenzo que va a estar en el Vice. Voy bien, Raúl. Bien. Quiero hacer una aclaración ahí. Todo lo que ingresa al Fideicomiso es decisión del club. Es decir, está contemplado una serie de ítems. Nosotros el Fideicomiso en términos jurídicos es un contrato. Es un contrato de dos partes. Nosotros no podemos salirnos del contrato en términos del gasto ni tampoco en términos de los ingresos. Entonces, está previsto una serie de ítems por las cuales pueden ingresar recursos y eso también se puede modificar, se puede ampliar desde el día de mañana. Y lo quiero aclarar también, en términos de la transparencia del instrumento. Nosotros tenemos obligación de tener un auditor contable porque el Fideicomiso tiene su propio balance, su propio estado contable, que requiere un auditor contable que contrata vicefideicomiso para que audite que los fondos fueron recaudados y gastados tal cual expresan las cuentas. Y todo eso está dentro del costo que vos marcabas antes. ¿Se habla de porcentaje? O sea, San Lorenzo le va a pagar a ustedes un porcentaje. Es una cifra, yo no te lo puedo decir, es una cifra fija que se actualiza por el índice de precios al consumidor. Y vos dijiste que si San Lorenzo recauda 900 millones de pesos, ¿el vice va a cobrar cuánto? ¿El vice Fideicomisos, o sea, el banco, ¿cuánto va a cobrar? Hoy un poco más de un millón de pesos por mes. Un poco más de un millón de pesos por mes. Bien. Barato. No, sí, me parece, considerando que aparte van a generar que ese dinero se vaya moviendo y se vaya incrementando, me parece que sí. Te voy a hacer una pregunta tonta, capaz que... Pará, te quiero dar un control más. Nosotros tenemos que contratar a un auditor de obra. Porque a medida que vaya avanzando la obra, y me dicen Claudio tenía que hacer un pozo de tres metros de profundidad. Yo necesito que un auditor de obra me diga hizo el pozo de tres metros. Entonces, le pago a Claudio. Está dentro del dinero que ustedes van cobrando. Eso se paga aparte. Eso se paga aparte. Bien. Está estipulado en el contrato. Y es fundamental tener un auditor de obra para saber que el dinero que se recauda se destina a la obra prevista en ese contrato. Bien. Eso es muy importante saberlo. Bien. Forma parte la transparencia del manejo de los recursos. Voy a repetir que estamos hablando con Raúl Sánchez, que es vicepresidente del vicefideicomiso. Hay muchas preguntas que van llegando a YouTube. Los que quieren pueden ir haciéndolas. Las vamos a leer. Lo mismo al Instagram. Está hablando el vicepresidente del vicefideicomiso, Raúl Sánchez. Dice, ¿cómo le da la plata al club para que haga la obra contra qué documentación? O sea, vamos a suponer que San Lorenzo empieza, recauda X cantidad de dinero y quiere comenzar la obra del estadio. ¿Cómo le dan ustedes, cómo nos devuelven la plata al club y qué documentación hay por medio? San Lorenzo tiene que presentar lo que se llama el master plan, que es el plano primero con los terrenos que posee San Lorenzo y de esos terrenos qué obra quiere hacer. A partir de ahí, cuando inicia la obra, recién se empieza a parar. ¿Se entiende? Para, para, repíteme esto. Repíteme esto. Claro. Nosotros hacemos, firmamos el contrato. Sí. Ingresan los fondos. Hay dos movimientos que se van a dar paralelos. ¿Cuál es? La recaudación de recursos, de fondos y por otro lado, el inicio de las obras que requieren pasos. Va a ser un estudio de suelo, facilidad, el proyecto, alguien que dibuje el estadio. Está claro. Yo sé que hay maquetas, pero sí, digo, eso está. Digo, cuando todo eso dé inicio a partir de las decisiones que tome San Lorenzo al marzo, nosotros vamos a ir pagando los gastos que correspondan a esas decisiones y a esa obra. Perfecto. Clarísimo. No nos podemos, acá hay que tener claro una cosa. Nosotros no nos podemos mover de las líneas que define el contrato. El contrato nos crea obligaciones hacia vicefe de comisos y hacia San Lorenzo. El día que no cumplamos con esas obligaciones no estamos cumpliendo con el contrato, por lo cual, siempre vamos a cumplir con esas obligaciones y si el día de mañana San Lorenzo dice, bueno, esperamos que esto no ocurra porque yo también lo dije en varias reuniones, este es un viaje de ida, digo, el final para San Lorenzo y para vicefe de comisos que se haga el estadio porque si no, no es un final feliz. Totalmente. El día que se diga no queremos construir más el estadio y se liquida el fideicomisos y los fondos que quedan vuelan al club, digo, ese día será triste si no se termina el estadio pero se termina el contrato. Pero para, usted tiene experiencia porque me imagino que San Lorenzo, que los dirigentes de San Lorenzo que hemos nombrado hace un rato, Arreza Igor, Mastro Simone, Constantino, Balsa, que son los que comenzaron con ustedes las charlas hace cerca de un año, lo hicieron con la idea que tenemos todos los días de San Lorenzo que es de la construcción del estadio. El vice fideicomisos, qué experiencias anteriores tiene con instituciones deportivas que hayan construido un estadio, por ejemplo, y con otro tipo de instituciones a nivel nacional e internacional como para que yo, socio de San Lorenzo, socio refundador que puse plata para el anterior fideicomiso, si hace falta voy a poner plata para este fideicomiso también, cada uno dentro del marco de las posibilidades económicas. ¿Ustedes qué experiencia han tenido hasta acá, Raúl? No, deportiva, la cancha de estudiantes de La Plata. Ah, ¿ustedes participaron del fideicomiso en la cancha de estudiantes? Se hizo el fideicomiso en vice fideicomiso, se llamó Tierra de Campeones, ese fideicomiso, eso digo también el nombre, algo puede llamarse Tierra Santa en el de San Lorenzo, Vuelta a Boedo, pueden buscar un nombre que tenga que ver con la ciudad de San Lorenzo, yo creo que a esta altura el nombre es lo de menos, pero lo importante es que se pueda conseguir y estar en la mañana de la plata. La cancha de estudiantes se estructuró un vice fideicomiso, se administró un vice fideicomiso y se administró y tuvo un final feliz. Claro. La cancha de estudiantes, aparte es una cancha modelo, sí, sí, sí. Ahí, porque ustedes saben que tiene certificado ambiental, digo, no hay muchas canchas como la de estudiantes de La Plata en el país, en la Argentina, digo, y fue un fideicomiso con total éxito. Y después te puedo hablar, nosotros en la actualidad administramos 70 fideicomisos, de obra pública, de impulso al desarrollo productivo, entre los de obra pública te puedo hablar de fideicomisos que tienen que ver con la vivienda, con masoductos, digo, todos son fideicomisos de administración de obra, digo, en los cuales el monto, para que vos tengas una idea, para que todos tengan una idea, el monto de dinero que hoy administra vice fideicomiso supera los 900 mil millones de pesos, digo, no estamos hablando de cifras pequeñas, somos la empresa pública más importante de administración de fideicomisos del país, y calificación triple A más, internacional, digo, no, es una experiencia, es una empresa social, normal, el Estado, una empresa pública del Estado con personal muy profesional, la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras son contadores, contadoras, ¿cuánto duró el fideicomiso de estudiantes de La Plata, Raúl? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuvo el fideicomiso de estudiantes de La Plata hasta la construcción de su estadio? Cinco años. Cinco años. Cinco años. Estuvo una pequeña demora, pero mirá lo que pasó. Pero porque tenía problemas con el tema de la habilitación por el lugar, ¿no? Claro, y mirá la decisión que se tomó. Estaba en un 90% construido ya el proyecto y para que no tuviesen más gasto con nosotros, definimos decirle a, yo en ese momento no era la autoridad, pero me cuenta la gente que trabajó en el fideicomiso, se decidió decir al estudiante de La Plata, miren, liquidemos el fideicomiso y terminen ustedes el estadio si les falta solo el 10%. Claro. Y fue eso lo que ocurrió y no tenían más gasto con nosotros. Claro, 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 claro. Esto es importante porque, ¿por qué nosotros pensamos el fideicomiso en etapas? Lo pensamos en etapas porque hay distintos niveles de gasto en el fideicomiso en función de cómo avance el fideicomiso. Primero va a haber una etapa de recobación de fondos y después va a empezar la obra. Entonces, ¿para qué vamos a acelerar etapas y a aumentar gastos? ¿Para qué vamos a tratar un auditor de obra al principio si la vamos a necesitar dentro de cuatro meses? Cuando arranque la obra. Hay un montón de gente que está viendo el canal de YouTube de San Lorenzo de América y preguntan la plata si está un año ahí en pesos se desvaloriza. ¿Cómo es el tema? ¿Ustedes trabajan con la plata? ¿Cómo la invierten? Esto lo pregunta Adrián Ramos. Hay distintas herramientas de inversión. Esa es una decisión que toma lo que yo decía al principio el comité ejecutivo. ¿Qué fue lo que hablamos hasta ahora informalmente? Sí. Ahí podés tener dos caminos o ser audaz o ser conservador como se dice en los términos financieros. Correcto. Vicefe de Comisos tiene un equipo de finanzas. Tiene personal especializado en finanzas que permanentemente está analizando cuáles son los rendimientos financieros, cómo se mueven los distintos mercados capitales, los intereses plazo fijo, etcétera, para saber qué es lo que conviene invertir. Dejamos nosotros en este caso. Porque en definitiva también acá hay que tener algo en cuenta. Uno dice, bueno, quiero ganar más, ganar más, ganar más. Una decisión que te hace perder plata, los que ponen la cara son el comité ejecutivo, son las autoridades del club. Lo dirigen. Como le explica después a los hinchas, a los socios, a las socias, este mes invertimos mal, perdimos plata, nadie lo va a aceptar. ¿Les pasó eso con estudiantes? No, no pasó, porque ¿qué aconsejamos nosotros? Es a un conservador, aún tal vez un poco abajo de los niveles de inflación que tiene Argentina, te conviene siempre ganar algo, porque eso te va a ingresar los recursos. Y Raúl, se invierte... Y también tengamos en cuenta esto. Sí, perdón. No es fácil tener inversiones financieras con resultado real positivo en cuanto a estos niveles de inflación en la Argentina. Claro. Si va disminuyendo la inflación, es probable que tengas resultados financieros reales positivos. Y el fideicomiso pregunta Hernán López, ¿se aportan pesos o se aportan dólares? Aportan pesos y si hay aportes en la Unión Extranjera, los tienen que ingresar como corresponde, y voy a hacer otra relación más, cuando termine este pequeño párrafo, se tiene que repatriar, porque una de las cosas que vimos es que hay filiales de San Lorenzo en el país. ¿Y en ese caso qué pasa? No, bueno, tienen que ingresar al país por los caminos legales y obviamente van a sufrir y van a tener que pagar los impuestos que correspondan. Pero el dinero siempre va a entrar en pesos al fideicomiso y cuando San Lorenzo comience las obras y necesite dólares para pagar ciertas cosas, ¿se va a comprar a dólar oficial? No sé si necesita dólares, porque por lo general el gasto de obras es en pesos. Ok. Pero en caso de que hubiera que comprar materiales solo al dólar oficial. Al dólar oficial. Bien. Y voy a hacer una aclaración. Voy a hacer una aclaración. Está transparente el instrumento de fideicomisos por vice que nosotros también estamos obligados a dar informes a otras entidades del sector público como el Banco Central, como la UIF, la Unidad de Información Financiera, controlar que los aportes no vengan de fondos que estén sospechados de lavado de dinero pasados un determinado monto, etc. Esto está todo resguardado. San Lorenzo puede, entre comillas, descansar en paz. En cuanto al dinero, claro, en cuanto a que el dinero está resguardado. Acá nuestro compañero Ramiro Souto, él es periodista gráfico, es fotógrafo, es hincha, es socio, es todo. ¿Te quiere hacer alguna pregunta? Rami, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Te entendí todo perfecto lo del fideicomiso, cómo se conforma, cómo se mueven los fondos, cómo se invierte. Vos hablaste del contrato que ya está firmado. No, no está firmado. No. Se está a firmar. Claro. ¿Una vez que se firme ese contrato se va a hacer público al ser una institución sin fines de lucro? Mirá, yo tengo entendido que, tengo entendido lo siguiente, tengo entendido que San Lorenzo por sus estatutos está obligado, estuvo obligado a informar a los asambleístas 15 días antes de la asamblea del contrato y del máster. Hengo entendido eso y creo que cumplió con ese paso. Digo, o sea, si la asamblea es el 31 de julio, tengo entendido que los asambleístas que van a estar en esa asamblea 15 días antes ya contaban con la documentación. Una vez que San Lorenzo y voy a contar este detalle, una vez que San Lorenzo apruebe, se aprueba la asamblea del contrato de fideicomiso el 31 de julio, nosotros automáticamente lo tenemos que tratar en el directorio y aprobarlo y ahí una vez que está encripto en la Inspección General de Justicia, una vez que tiene el número de quit y cuenta bancaria, que el contrato obviamente es público. Ahí sí, quiero hacer una aclaración, ahí sí, por razones obvias, un contrato, un acuerdo de confidencialidad hasta ahora porque, digo, como lo que se discute, se negocia y fue hasta el último día en función de la convocatoria de la asamblea que estuvimos discutiendo y intercambiando opiniones, son varios aspectos del contrato que sí hay un acuerdo de confidencialidad donde no podemos hacerlo público hoy, por lo menos en nuestra parte. Ahora, los directivos de San Lorenzo lo circulan, lo hacen público, están en su derecho y bueno, es responsabilidad de eso. También entiendo y comprendo que en el caso de una institución, una asociación civil como San Lorenzo, un club de los grandes de Argentina con masividad de hinchas, todos quieran conocer el contrato y obviamente se generan opiniones alrededor del contrato. Bien, quien habla es Raúl Sánchez, vicepresidente del vicefideicomiso, repetime la sigla, Banco Inversión y Comercio Exterior. Inversión y Comercio Exterior. Que va a ser si es que el 31 de julio se aprueba quien administre el fideicomiso que va a terminar de oficializarse para que podamos ya soñar definitivamente en la construcción del nuevo estadio. En algún momento apareció Marcelo Tiner y con otros dirigentes con una maqueta de una idea de estadio. ¿Ustedes tienen que ver con algo de eso? ¿Tienen que analizar ese tipo de cosas o no tienen nada que ver? Sí, nosotros tenemos que analizar que ese proyecto de estadio, si es ese o es otro, el que está previsto por San Lorenzo llevar adelante, se encuadre en el marco legal del terreno que posee San Lorenzo. Correcto. Cuando yo fui a la comisión directiva, por ejemplo, cuando estábamos ya terminando, me estaba retirando, me paró un señor y me dijo, ¿los terrenos son de San Lorenzo? no son de vicefideicomiso, digo, nosotros solamente administramos esos recursos, con lo cual, lo que tenemos que nosotros velar es que esos terrenos son de San Lorenzo y que ahí se puede construir las obras que San Lorenzo quiere. Claro. No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna pregunta, yo creo que hasta acá ha sido recontra claro, Raúl, y hasta nos permite soñar de verdad ahora con lo que viene. Les quiero agregar un concepto. Este es un viaje de vida. Me digo, no, yo creo que hoy yo entiendo que San Lorenzo viene, digo, porque aparte conozco la historia, porque vivo en la Comuna 5, he vivido otros momentos de San Lorenzo por distintas reposadas que tuve sobre la recuperación de los terrenos de San Lorenzo en Boedo, de la reparación histórica, conozco la historia de cómo han sido sacados los terrenos en la última dictadura al Club Atlético San Lorenzo. Digo, viaje de vida. El socio, la socia, el hincha, la hincha tiene que convencerse que esta es una posibilidad, una oportunidad. Y yo saludo que en las instancias directivas del club, ya sea la comisión directiva, la comisión revisora de cuentas, la asamblea, cuando llegamos el sentido de julio, si se pueden poner de acuerdo oficialismo y la ocupación de la oposición, es un gesto saludable, porque hace la posibilidad que el proyecto se concrete, se alcance, se logre. Digo, entiendo que sobre el proyecto hubo discusión, hasta hubo una discusión, hasta, llamémosle, en algún punto vecinal, barrial, yo en ese punto también quiero ser claro en las ciencias económicas, yo creo que hipermercado lo que trajo fue que el barrio sufriese una gran depresión, creo que ahí esté un club de la emperadura de San Lorenzo, le va a potenciar la zona comercialmente, socialmente, en términos de seguridad, de espacio público, urbanismo, digo, yo estoy totalmente convencido, con lo cual, creo que lo que tiene que tratar de lograr San Lorenzo es que la masa de socios de hinchas que ya hicieron epopeyas por la compra del terreno, por construir otra cancha, ahora la tercera, pueda concretar ese sueño de estar en la cancha en Bodeo. Raúl, la verdad que creo que paseamos por todos los temas y no te volveremos a molestar, en línea general, las preguntas que van haciendo los hinchas y los socios rondan más o menos por el mismo lugar en donde fuimos llevándote nosotros, ¿se puede especular de acá, vos dijiste en un momento cuatro años, que San Lorenzo pueda de acá cuatro años tener el estadio construido, o va a depender obviamente de que se vaya consiguiendo claramente el dinero para hacerlo? Va a depender del dinero que se vaya consiguiendo, va a depender de cómo se hacen las obras, cuatro años fue el plazo que conseguimos en que la obra se debería terminar, si no se terminan cuatro años y falta medio año más, lo que se hace es lo que se conoce como una venda al contrato y se extiende con estudiantes dijiste que fueron cinco en total? Cinco, sí, bueno, empecemos a soñar y aportar, yo te voy a contar una particularidad Raúl, obviamente que soy hincha de San Lorenzo, la madre de mi hija es hincha independiente, estoy felizmente separado, pero tengo una hija en común y cuando apareció el fideicomiso para comprar los terrenos de Avenida La Plata, yo todavía estaba en pareja y compramos metros cuadrados, ella colaboró desde su parte porque estábamos juntos y ahora cuando Maratea apareció con el fideicomiso independiente yo puse plata también porque me parece que colaborar con el club, con los clubes es importante sobre todo por lo que significa para nosotros nuestro club en este caso San Lorenzo entonces me imagino que este acuerdo con una empresa tan importante como el vice fideicomisos y San Lorenzo es definitivamente el comienzo de este viaje de ida que nos va a llevar a tener el estadio en Avenida La Plata Dios quiera que en este plazo que vos estás marcando que es aproximadamente cuatro años muy bien los aportes y muy bien el gesto también es que sí vuelta esto no importó la relación vos sabés que el día que Ricardo Nissen que es el Inpector General de Justicia se juntó con hizo la conferencia de presa con Maratea a la tarde yo estuve en la reunión con él la de mañana y hablaba de que me pareció importante la intervención de la Insección General de Justicia en ese fideicomiso porque ponía las cosas en orden y yo le decía a Ricardo Nissen que le contaba la experiencia que estábamos teniendo con San Lorenzo y le pedí reserva que la tuvo y no son los únicos clubes que están pensando en fideicomisos como instrumento para construir hombres porque esto ustedes de la vida interna de cada club saben que los clubes tienen el balance societario el balance entre la liga profesional de fútbol distintas instancias de recaudación de recursos distintos tipos de datos hay una variedad mucho más amplia y mucho más diversa que lo que era hace 30 40 20 años atrás requiere más sofisticación en la administración entonces yo creo que es importante que estos instrumentos que se utilizan para realizar obras de magnitud en un club sean utilizados solamente y alcancen su fin y o sea o para pagar deuda o sea para realizar un estadio hace a la confiabilidad yo en el caso de Independiente me queda esa sensación de que el club está fuera claro pero en este caso San Lorenzo está adentro y es parte y te hago una aclaración más a pedido del oficialismo también se conformó dentro del fideicomiso una comisión de seguimiento una comisión de seguimiento que está integrada por el presidente de la asamblea dos socios caracterizados que quedaron entre oficialismo y oposición ponerse de acuerdo quiénes son el primer miembro por la minoría en la comisión directiva y el gerente general de la vuelta a ruedo digo eso también habla de un marco de y de consenso dentro de la idea de la construcción de la cancha de San Lorenzo bueno ojalá que todo esto que está comenzando tenga ese final feliz que todos que todos esperamos la última y ahora te prometo que te libero ¿hay un monto estimado a recaudar para poder hacer el estadio en cuanto a peso? no eso mirá eso cuando se apruebe cuando tengamos el volvemos a hablar el plan ahí si lo vamos a tener con precisión yo quiero dar una cifra te volvemos a molestar en 20 días no hay problema dale dale Raúl gracias por estos casi 40 minutos ojalá que al hincha de San Lorenzo lo acabamos de transcribir todo con Sabrina de Nevis nuestra compañera está todo en Twitter Nicolás Selvon está cortando los principales recortes de esta nota para poder subirlas a las redes sociales y que se viralice y que al hincha de San Lorenzo le quede claro este laburo que hace un año está haciendo la comisión directiva para que este fideicomiso entre el club y el vice fideicomiso sea totalmente transparente y que de aquí a 4 años podamos definitivamente tener el estadio de la avenida La Plata Raúl te mandamos un abrazo gigante y de verdad muchas gracias por la charla no, no gracias a ustedes y la disposición cuando quieran y bueno en 31 nosotros vamos a ir también a la asamblea vamos a estar presentes ahí como institución representante como representante de la institución de vice fideicomisos así que si están nos vamos a ir abrazo enorme gracias gracias a ustedes bueno Raúl Sánchez vicepresidente del vice fideicomisos Banco de Inversiones Financieras y Comercio Exterior y de Comercio Exterior a ver Ramiro y de Comercio Exterior y de Comercio Exterior y de Comercio Exterior